¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo análisis, a un nuevo análisis resumen, highlights de esta final de la Esport World Cup. Voy a hablar un poquito primero del torneo y de lo que para mí significa y no significa. Y les voy a preguntar a ustedes qué significa y qué no significa. Pero para mí el torneo fue una pasada. O sea, estuvo no bueno lo que le siga. No sé qué es lo que fue, sinceramente. El tema de la eliminación directa, que es como que le daba a cada serie que se jugaba una sensación de final y un try hardeo que no vimos últimamente en el competitivo de LoL con todo esto de lower bracket y segundas, terceras chances. Creo que eso influyó bastante, que se vivía de otra manera cada serie. Un torneo muy corto donde había solo ocho equipos invitados. Si hay ocho equipos invitados, obviamente los equipos son de altísimo nivel. O sea, sin ir más lejos, jugaron Bilibili, Topisport, T1, G2, Shenji, Team Liquid, FlyQuest y Fnatic. Entonces, realmente no hubo ni una sola serie que me resulte aburrida. Ni un solo partido que me resulte aburrido. Todos los partidos fueron súper interesantes. Todos los partidos fueron súper tryhards. Se vieron plays, counterplay, meta, countermeta. Adentro de un torneo fugaz rápido de cuatro días entre equipos buenísimos. Y yo lo disfruté un montón. Lamentablemente no tuve el co-stream. Razón por la cual los análisis los estoy subiendo. Después de hacer cinco, seis, siete, ocho horas de stream. Estoy subiendo el análisis grabándolo después. Porque, nada, no tengo otra manera. Ya sé que en comentarios ustedes me dicen que me puedo bajar la partida y solaparla con mi cámara que grabo del vivo. Pero no se puede porque las grabaciones duran seis, siete horas. Y para descargarla termina reduciéndote la resolución, reduciendo la calidad del video, mejor dicho. O bueno, la resolución también. Y se ve como el otro. Y tarda 50 años en bajarse. O sea, no funciona. Entonces, el torneo me lo disfruté un montón. Me encantó. Me parece que Riot tendría que prestar atención a algunas cosas de la emoción que tuvieron las series en este torneo. Y de la calidad de juego que tuvo. Para tratar de ir incorporándolo. Cosas que no me gustaron. Que sospecho que hubo en este torneo. Fueron ataques dedos. Contra T1 sobre todo. Por eso pausas ultra extendidas. Había mucho tiempo entre partidas. De todas maneras, hubo mucho tiempo entre partidas. Pero supieron llevar muy bien el BIF entre hinchadas. Y los análisis entre partidas estuvieron muy buenos también. O sea, no le quitaría eso. Pero sí fueron muy largos. El torneo en sí, a mí me parece que fue un torneo de altísimo nivel. De altísima exigencia. Y que los que ganan este torneo no es como ganar un mundial. Pero pueden decir que en este momento ganaron el torneo más difícil del mundo en este mes. O en estos meses. En este como tercer torneo grande que hay este año. Aunque no sea oficial de Riot. La emoción de los jugadores al final. Y todo el casi llanto. Bueno, ya van a ver. Pero creo que habla por sí solo de lo importante que fue el torneo también. Vamos a analizar los drafts y las partidas. Empezando por la primera. Obviamente un primer draft que voy a tratar de nuevo de replicar un poco lo que dije en vivo. Obviamente sumando algo a este análisis. Pero sin tampoco dármela de decir algo muy distinto. Como para que ustedes sepan cuál fue mi análisis también en una primera impresión. Yo este primer draft dije que si me das a elegir entre qué equipo quiero ser. Elegiría ser Top Esports. Y ahora les explico por qué. Son dos drafts muy parecidos. En los cuales se juega alrededor de un doble AD Carry. ¿Sí? Como fuente de daño principal. Y de la protección a esos AD Carries. Hay puntos a favor y puntos en contra de cada uno de los drafts. Los puntos a favor de T1 vamos a empezar que es el que menos me gustó. Tiene un buen daño mágico. ¿Sí? Y tiene un engage que es el de Bardo de la R. Que es muy buena contestando el anti-engage que tiene el rival. El anti-engage de T1 es la Sira y el cazante. Básicamente. Entonces están ok. Y el doble AD Carry va acá. Contras de T1 me parece que no tienen garantizado el push de lane. Porque Corky va contra una Tristana. Y Ceri va contra una Ashe. Ni hablar el cazante contra Renekton. Entonces al no tener garantizado el push de lane. La Sira puede estar en problemas. Más o menos en juego temprano y medio. Y además. Además. Siento que realmente no tiene ningún lugar para jugar el mapa en el early game. Top Esports en cambio. Escala muy bien. Como T1. No tiene tanto daño. Por la distribución que tiene. Como que tiene más daño en top. Pero el daño mágico de la Sira se lo pierden un poco. La protección que tiene para sus carries es mucho mejor. Ivern es un enchanter que potencia muchísimo a los carries. Los que estén en Patreon. Que por cierto les agradezco un montón que apoyen. Justo el canal estos meses está ahí. Anda más o menos. Entonces les agradezco muchísimo la verdad que sigan apoyando ahí en Patreon. O con las suscripciones en Twitch o con lo que sea. Pero ya saben que yo siempre a Ivern lo pongo como un pick muy fuerte. Desde que el meta es estos junglas Power Farmer AP. No particularmente en contra de Sira. Pero en general Kartus. Todo ese tipo de campeones. Ivern va muy bien. Tiene una jugada con el Moonstone y con la Redención. Más sus escudos. Que es muy counterplay. Está buenísima. También es muy amenazante cuando tiene el smite. Y se puede meter en tu jungla y sacarte algo muy rápido. Ivern está muy 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 bien. Entonces el enchanter también necesita. Como campeones con los que jugar. Y campeones con los que conbear. Hay situaciones en las que Ivern a mí no me gusta. Específicamente cuando se juega con Ezreal. Cuando se juega con Ezreal. Para mí Ezreal no se potencia tanto con el Ivern. Lo mismo que el Corki. Entonces el doble de carry con Tristan en mid. Para Ivern me parece que es buenísimo. Entonces tenés un enchanter acá que potencia el escalado. Y potencia a estos dos campeones muy bien. Y un tanque protector. Que creo que el Brown de Meiko es de las mejores cosas que vi en mi vida. Jugando al LoL. Y analizando LoL es increíble lo que este pibe juega con Brown. Es una locura total. Entonces entre todo esto podría parecer que el draft está parejo. ¿Por qué en vivo me terminé decantando por Top Esports? Básicamente porque Top Esports tiene una ventana para jugar con Renekton en early game. Con el salto de Tristana y el combo S que tiene con el escudo de Ivern. Y efectivamente a partir de level 6 con la ulti de Ashe que T1 no tiene. Además considero que por más bueno que esté la ulti de Bardo para iniciar salteándose un poco las defensas de Brown. También es cierto que el follow up a esa ulti es muy complicado. Ahí Faker se muere. Me parece que Faker no se muere porque no se da cuenta que falta un minion para el level 2 de Krem. Sino porque piensa que lo mata igual. Fue un mal cálculo de la cantidad de daño. No creo que haya sido un mal cálculo del nivel. Sigan todo, todo el MSI, el MSI perdón, este torneo, el Esport World Cup, estuvo haciendo esto. Esto es muy interesante porque estos son highlights entonces no puedo mostrar todo. Pero básicamente Top Esports se pone a hacer un draft de level 1 muy fuerte en el que Brown aplica la pasiva en contra de Seri y de Bardo. Eso le da una ventaja de vida a Top Esports muy grande. Entonces ganan el push de bot. ¿Cuál es el clear que hace Ivern? Arrancan lobos y los marca. Después baja, marca toda su jungla de bot, sube, smitea el blue, tapo, recolecta los lobos que ya estaban marcados de antes, hace su red side y va hacia bot. ¿A cubrir qué? El tribush o invadir acá y poner un guard en blue. Estuvo haciendo eso todo el torneo y todas las partidas le salió perfecto. Esta no es la excepción. Hace este clear, gana este bush con el push de bot y terminan sacando acá una primera sangre bastante interesante. Porque la verdad es que Brown contra doble rango en bot sufre bastante y lo logran sacar adelante. Y no solo sacar adelante sino que logran que Ivern tenga un early lead. Después, nada. Divean a Gumayusi y la kill se la queda Jackie Lowe. De por sí, la Ashe contra la Seri está buena. Encima queda adelante ni hablar. Les voy a poner un poco el relato. De fondo, así escuchan también. Mientras vemos los highlights de la partida. Acá se quedan con larvas. Fíjense, 2K. No, está muy fuerte, ¿no? 2K de oro de ventaja en 8 minutos. Acá lo cazan a Jackie Lowe. Pero creo, no sé si lo transicionan al dragón. Creo que no. Ah, y algo que me olvidé decir en el draft que sí dije en vivo. Que me gustaba más de T1 que de Top Sports. Es que Top Sports no tiene capacidad de cerrar distancias. Ni de iniciar si no es por las ultis de Jackie Lowe. Es como lo único. Y que entonces era muy dependiente de que Jackie Lowe meta buenas ultis. Y efectivamente acabamos de ver una ulti de Jackie Lowe de base a mid. Dándole una kill a Kren por sobre Faker. Esa ulti de Ashe fue una absoluta locura total. 3-6-9 hace un gran trabajo en contra del cazante. Queda adelante. En general las partidas de 3-6-9 con Renekton son muy buenas. Y acá Tian de nuevo encontrando el lugar del mapa correcto, ¿no? Porque hay larvas, el dragón ya se lo hizo Top Sports. Entonces la jugada interesante está por Top 100% acá. Y es por donde está jugando el Iber, ¿no? Acá Faker no sé por qué te pegar. Creo que cree que puede llegar un poco antes de que muera Zeus. Intenta llevarse a Renekton. Pero acá están viendo por qué el Iber no está totalmente roto. Dos escudos que sobre 200 de vida totales le dieron 200 de vida extra. Y nada. Termina haciendo que Faker no pueda matar a ese Renek. Y da otro escudo más. Es una locura. El Iber es una absoluta locura. No sé si lo vamos a empezar más. Yo creería que... A ver más. Yo creería que sí. Yo creo que T1 tiene que... Y en general Corea, ¿no? Apropiarse un poco de este pick que está sacando tan buenos resultados. A partir de ahí, Top Sports yo creo que minuto 11 en la partida es suya por completo. Fíjense que intentan crossmapear por bot. Jackie Love mete otra ulti de película, literalmente. Y T1 realmente acá no puede crossmapear nada. O sea, está tratando de sacar la torre esta. 3-6-9 dice, bueno, capaz puedo defender un poco. Mientras tanto, Top Sports presiona top, saca la torre, presiona mid. O sea que son dos líneas presionadas en contra de una. Acá intentan dividir nada más. Guma tira la torre, pero se mueren. Dos kills, torre, por... Solo una torre. Encima Guma no tiene el cleanse. Bardo gasta el flash. Top Sports estaba totalmente cómodo en este game. Totalmente cómodo en este game. Me parece como que T1 en ningún momento encontró la forma de jugar la partida. De hecho, de hecho... Bueno, acá... Es otro ejemplo, ¿no? Como T1 tratando de tomar la torre de tier 1 de top. Mientras Top Sports le crossmapea pusheando dos líneas distintas. Es muy parecido a lo que vimos antes. Y acá Zeus... Que intenta defender la torre en desventaja numérica. Lo cual suele ser un error. Y esta no es la excepción. Lo que pasa es que Zeus mecánicamente acá lo hace increíblemente bien. Y se logra llevar al IVA. Entonces, dentro de todo, queda un 1x1 y una torre. El Ivernava Shutdown. Pero obviamente, acá no pueden... Creo que no sacan la torre de top. Así la sacan. Bueno, guau. Esa jugada pensé que iba a ser mucho peor para T1. No me había dado cuenta. Lo hacen bastante bien. Bastante bien. Las dos torres de top. Es muy importante. Porque ahora tenés la presión de la side. Y podés intentar tomar esa torre de mid. Otra flecha de Ashe. Una distancia muy brutal. O sea, estos pick-ups fueron totales. O sea, yo creo que Tess... No vimos ningún acto proactivo así contra un jugador de T1. En esta primera partida. Si no es por la ulti de Ashe. Tipo, no lo veías. Porque no existía la forma de cerrar distancia. Fíjense que acá Krem lo intenta. Salta, flashea, todo. Nada. No puede hacer nada. Si no es con la ulti de Ashe, Tess no puede cerrar distancia. Es una locura total. Y acá, nada. Brown Belight, ¿no? O sea, Brown aguanta todo. Tanquea todo con el escudo. Es uno de los campeones que a nivel base, por sus habilidades, las resistencias que ofrece y que tiene son muy únicas. Picapean. Fuerza en el Baron. No pasa nada. Acá hace 3-6-9 se mete. Meiko también. No terminan pudiendo hacer nada. Se llevan el Baron gratis. Alma hashtag. Qué sé yo. Tian también lo hace muy bien con Ivern a nivel de denegar visión de los aliados con arbustos. Hasta lo hace... No en este game, pero contra G2 se ve bastante. Tipo, hasta lo hace en medio de la fight. Como intentar denegar la visión de un compañero. Entonces, esta primera partida es eso, ¿no? O sea, un buen primer clear de Tian. Muy buen primer clear. Si había una ventaja de Topic por el nivel de proactividad, gracias a la ulti de Ashe, la usaron a la perfección total. División de mapa y crossmap, por lo general, dos líneas contra una. La toma de objetivos y terminan esnoboleando el partido de una forma bastante brutal. De hecho, para minuto 16-17, daba la sensación de que te lo podían endear. Por suerte, Tijuana aguantó 23 minutitos. O bueno, ahora, 22-23. Cosa de que no quede tan mal la primer game. Pero fue duro. Este primer partido fue muy brutal a favor de Topic Sports. El segundo game es muy interesante. O a mí me resultó muy interesante. Por el hecho de que Topic Sports plantea... Miren, acá hay algo que es una cuestión de adaptación en cada torneo, ¿no? Porque Topic Sports con el Ivern plantea literalmente en la primera partida el mismo clear que contra G2 y que contra Shen Shi. De cierta forma. Bueno, no siempre fue con Ivern, pero... Digo, ese clear de Bot Top hacia Bot y gano el Tribush y te voy a guardear el Blue o te diveo la Botlane. Eso es lo que hizo Tian tanto en este torneo. Que le salió increíblemente bien y lo hizo llegar a la final estompeando a Shen Shi y a G2. Que son dos equipazos. Sobre todo Shen Shi que viene a ganar el MSI y viene súper invicto en el CK. Las partidas en las que deja open el rumble, en el draft, ¿no? Acá T1 toma rumble en A1. Topic Sports iba por el Kennen, Maokai y Yone. Como que terminaban apuntando a un 5v5 de late game, ultra tryhard, ultra defensivo. Con el Esral y el Brown. Acá cambian y, bueno, el pique este fue acá. Pero piquean el cazante en vez del Kennen. Y yo creo que T1 se pone interesante con la área acá. Porque lo que marca acá Topic Sports y T1 es una pelea de Snowball contra Escalado. 100%. Topic Sports tiene una composición full de teamfight. En la que el acceso al carry es súper complicado. Iniciarles es prácticamente imposible porque tienen un Maokai-Brown cazante. Es literalmente casi imposible iniciarle a Topic Sports. Sobre todo si gana situaciones como Ryo o Corredores. Y tienen el Yone para iniciar. Es una compo que en el 5v5, en el front to back, si llega a este momento de la partida bien, es invencible prácticamente. El Kennen acá hubiese estado interesante también. ¿No? Está teniendo un Maokai y un Brown. A mí esto me parece medio caca. Me parece que el Kennen hubiese estado clean. No sé. Desde mi punto de vista. Le hubiese aportado daño mágico a la situación. ¿No? No dependiente del Maokai. Y hubiese sido mejor. Es lo que sacó Topic Sports contra G2. Con un Rumble en A1. Rumble B. Es la misma rotación. En la misma rotación. Contra G2 sacaron el Kennen. Acá hacen la B Ari. Te dan un 2v2 súper fuerte. Para el early mid game. Ya sabemos, ¿no? Ari gana el push. Rango contra Mele. Se mueve. No busca linear. Se mueve por el mapa. Juega con la B. Y tiene el Snowball acá. Además, la B puede jugar por la botlane. 100%. Porque tiene una Kalista Renata. Un doble rango. Contra Israel Brown. Y para la teamfight. Ya la táctica pasa a ser un poquito más la ulti de B. Y el combo con ulti de Rumble. ¿No? Y ulti de Renata. Como que ahí es más dependiente un poquito de combiar. Pero claramente T1 necesita quedar adelante en early mid game. Para poder Snowballer la partida. Porque al tener campeones que picapean tan bien. Necesitas picapear. No el 5v5. Entonces T1 tiene una compo de Snowball clásica. Contra una compo de escalado. Por otro lado, podemos decir sin temor a equivocarnos. Que T1 es el equipo que peor respondió al swap de líneas. En la gran mayor parte de los torneos que vimos. Bueno, a ver. El que peor no. Las regiones menores y qué sé yo. Pero de los equipos grosos o grandes. T1 es el que peor responde a los swap de líneas. Y a los 1-3-1 muy acelerados. En la partida de ese flash de honor fue increíble. También. No arranca mal. Porque siempre arranca con Zeus yendo a mid. Y dándole la prio a Faker. Pero fíjense que acá van a cometer el mismo error. Que en el MSI. El mismo, mismo, mismo. Hasta ahora T1 va ganando. Porque las placas de bot son más fáciles de sacar que las placas de top. Lo único que puede cambiar el gap de oro es una cagada. Y la cagada es que Zeus vuelve a tepear a la torre. Sin información de jungla support. Perdón. De ADC support. Y lo mata. ¿Por qué el swap de líneas? Si la torre de top resiste tanto. Porque evitas el matchup casante rumble. Y evitas el matchup Israel Brown contra Renata Calista. Por si no lo saben. Brown contra campeones rango sufre un montón. Entonces evitas dos matchups de mierda. Y a cambio. Ni siquiera quedaste atrás en oro. Porque Zeus tepeó mal. Y va. Lo que es interesante acá. Es el segundo clear de Maokai. En el momento en el que Zeus se muere en top. Por el primer TP. Lo que nosotros dijimos en vivo. Es que Maokai tenía que baquear. Ir a bot. Y hacer clear hacia arriba. ¿Por qué? Porque acá la web se estaba balanceando. Y cuando Zeus esté tres cuartos de línea para adelante. El Maokai podía volver y matarlo. Es efectivamente lo que hizo Tian. Lo cual me parece que es un clear inteligente y correcto. Lo que pasa es que Faker es más inteligente y más correcto. Y toma el TP por top en el momento en el que Tian va hacia top. Y salva un poco las papas de la situación. Básicamente acá igual Faker sube a level 6 con la wave. Pero es una counterplay muy 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 buena. Porque era como lo que uno esperaría que haga el Maokai. Si quieres no volear la partida. Contra el rumble. Que queda atrás en nivel. Y que si ya pierde de nuevo toda una wave. Va a quedar afuera del partido. Esta jugada hace que Zeus no quede afuera del partido. Y esto va a ser clave. Porque Zeus ahora se queda empujando como mono. Y se muere. Cuando Faker estaba baqueando. Pero el hecho de que tenga esa kill. Fíjense cómo está la diferencia de oro con Cassante. No lo deja tan atrás. Y por lo tanto puede estar adentro del partido. La cagada más grande de Top Sports desde mi punto de vista. Creo que es esta. No me acuerdo bien. Pero no, no es esta. Es un poco más adelante. Pero esto es un cagadón también. O sea, por alguna razón Top Sports en esta partida. Yo creo que por cómo le salió el game en contra de G2. Decide pelear en momentos donde una compo de Snowball. Tiene mucho más impacto que una de escalado. Es cierto que el Snowball de T1. Viene un poco atado por el level 6 de la V. Como que es un Snowball con una ventana particular. Pero la V y la Ar y Kalista no necesitan el level 6. La V necesita el level 6. Entonces Top Sports es como... De a momentos elige peleas medio rancias. Desde mi punto de vista. Y bueno, igual T1 también. T1 también se manda a cagar esta pelea por ejemplo. Hay ulti en Maokai. Faker ya gastó su flash. Y Shone tiene ulti. Entonces acá no entendimos bien en vivo. Porque T1 está decidiendo pelear. Cuando había sido un flash por flash. Y había estado ok el trade. Entonces Top Sports saca dragón. Y termina ralentizando el tercer dragón. El tercer... Esta es la cagada que a mí me pareció de Top Sports. El tercer dragón es muy importante para la composta de Snowball. Porque te asegura una pelea temprana. Entonces 5 minutos de partida va. Acá de nuevo Meiko se mete a feichear larvas. Buena ulti de rumble. Y termina dando una kill a Zeus. Que de nuevo, acuérdense. Zeus casi que quedaba fuera del partido. Bueno, y esto de Booma yo no entendí nada. Esto. Este segundo... Porque la primera vez lo entiendo. Trade corto. Cuando vuelve acá y le empieza a pegar los minions. Yo ya no entendí nada. De por qué hizo esto. Aquí lo va a ver a un autoataque. Pero lo termina matando. De todas maneras acá terminan tomando bot. Todo esto está ok. Esto está bien. Esto es lo que no entiendo de Top Sports. Acá. Minuto 14. Esta es la cagada que yo pensé. Si uno tuviese que poner un tiempo, ¿no? Entre minuto 7 y minuto 17. Poner esos 10 minutos ya de level 6, 7, 8, 9, 10, 11 incluso. Para una compa de Snowball con Viari es muy fuerte. Por alguna razón Top Sports decide comitearse en esta pelea. No sé bien qué pasó ahí. Porque en vez de ganar el río y usar la última Okai para generar espacio y kitear hacia arriba. Comitearon en esa fight. Entonces Tiwan ahora arranca a tener una ventaja de oro muy sólida. Y a es no bolear el partido. Se da esta fight acá. En la que Zeus mete una ulti muy buena. Por eso también terminó siendo muy importante que Zeus tenga recursos en la línea. Y esas cagaditas que parecían pequeñas de Top Sports terminaron siendo bastante graves. Y Tiwan acá gana esta fight. Divea. Mata. Y ya te asegura una diferencia de 6k de oro. Minuto 17. Compo de Snowball cumplió 100% de su objetivo. Tiene presión de mapa. Va a ser más fácil cazar gente. Tiene ventaja de oro. Lo que hace menos grave su limitación a la hora de pelear el 5v5. Por lo que... Ya para minuto 25 con 8k de oro. Caza Nameco. Y... Buena ulti de nuevo de rumble. Estuvo fino Zeus con las ultis. Estuvo jugando mal las líneas la verdad. Creo que los primeros minutos de fase de líneas a Tiwan. Es... De lejos lo que más le está costando. De lejos. De lejos. Y creo que Honor... Se la sacó. Se la sacó varias veces. Si analizamos el game 3. A nivel de draft está interesante. Yo este draft... Uy perdón. Se lo di a Tiwan. 100%. Pero... Marcamos una consigna con la Nidale. Esto en stream. ¿No? ¿Qué es lo que dijimos? Tiwan tiene lindo draft. Porque tiene 4 rangos. Es un draft muy jugado. No voy a decir que no. Porque tiene 4 rangos. Y Topic Sports realmente no tiene como acortar distancia. Ustedes podrían decirme... No, Ako. Pero ¿cómo? Tiene un Nautilus. Sí, pero un Nautilus es un point-click CC. Es como que yo te saqué 4 objetivos... Y vos me piques una B. Tipo, bueno, sí. Vas a ultear a uno. ¿Y los otros 3? ¿Qué haces? Además, el Nautilus... Si va para adelante y el Renekton trata de hacer follow-up... Tiwan tiene 2 campeones que son excelentes en contra de eso. Renata y Azir. Entonces Tiwan con sus mismos rangos garantiza el desenganche y te pone un tanque protector. Lo malo de todo esto es la Nidale y el Renekton. Ahora voy a decir por qué. La Nidale no es mal pick, sino que es un pick con una win condition muy específica. ¿Qué tiene que hacer Nidale? Molestar a la Sira. Si no logra molestar a la Sira, Nidale queda afuera y Tiwan pierde mucho punch en esta composición que va a jugar a través del rango. ¿Por qué? Porque parte del valor de Tiwan es el slow de Ashe con el slow de Azir y las lanzas de Nidale. ¿Por dónde tiene que jugar Nidale? Por bot. ¿Por qué por bot? Básicamente porque no va a jugar para el cazante Renekton, porque el Renekton va a estar todo el tiempo ganando el push. ¿Cómo molestas a la Sira? Invadiéndola. ¿Qué necesitas para invadirla? Prío. ¿Dónde podés tenerla Prío? En el rango-rango contra el rango Mele, que es en la botlane. ¿Qué hace Topisport para contestar esto? Saca el Draven para dificultarle a Tiwan ganar el push de bot. Podría haber intentado suapear líneas. Y yo creo que le hubiese salido mejor. Pero saca el Draven, intenta contestar fuego con fuego. ¿Por qué digo que Renekton es un problema? Porque realmente lo único que puede molestar a la combo de Tiwan heavy es un flanco de Renekton. 100%. Y Tiwan lo sabe. Nivel 1, invaden. Y le sacan el flash a 3-6-9. Entonces Tiwan acá ya da indicios de que tiene clarísimo por dónde tiene que jugar. Honor hace un gran trabajo. De hecho, voy a sacar los highlights y voy a buscar la partida. Porque el trabajo de Honor solo lo vamos a poder ver así. Fíjense que Tiwan gasta recursos en hacer un invade en level 1. Y Honor elige ese invade para guardear lobos. Todo esto es clave, gente. Todo esto es clave para la victoria de Tiwan en esta partida. Uy, perdón los que no lo vieron. Bueno, igual cuando es un campeonato, una final, es imposible que lleguen al punto de ver este video sin spoilers. Y si es así, les acabo de spoilear una partida de 4-5. Sorry, fue sin querer. Pero Honor guardea lobos, arranca arriba. Y ve que el Azir hace pájaros lobos. Entonces, ¿qué dijimos en stream? Uy, ojalá Honor acá haga pájaros y cruce derecho a Red. ¿Cuál era el impedimento? El Azir no está ganando el push. Honor lo hace de todas maneras. Solo que en vez de cruzar por mid, cruza por su propia jungla. Pero va a Red. Esto es clave. Esto es clave, ¿sí? Keria, spoté a Tiwan, que llega rápido también. Y empiezan a pelear acá. Acá estaba jugando muy defensivo el Draven y el Nautilus. Porque sabían que su Zira estaba del otro lado, ¿no? Entonces, cuando Zira ya está de su lado del mapa, empiezan a pelear. Y Tiwan también, para intentar proteger el invade de Nidale. ¿Por qué? Porque Azir está abajo de la torre. Entonces, Corki sí o sí va a llegar antes que Azir. Entonces, este trade de Tiwan y esta coordinación entre Honor y la botlane de Tiwan es clave, clave, clave. Honor invade el Red, termina flasheando. Pero salió bien, le sacó el buffo. Y vuelve a entrar Honor ahora con el bounce de la wave de mid, ¿sí? Vuelve a entrar con el bounce de la wave y con el push de bot. Y vuelve a molestar. Esto va a ser toda la partida. Toda la partida Honor va a dejar de lado su jungla de Blue Side para molestar a Zira. Sobre todo en pájaros y en rocosos. Esa es la estrategia. Y lo logra. Lo logra 100%. No lo puede hacer en top porque no tiene push. Lo hace por donde puede. Y Zira empieza a quedar atrás en farm, atrás en farm. ¿Cuál es la desventaja de hacer esta estrategia? Que el Renekton queda cada vez más adelante, más adelante, más adelante. Y en un punto Tian dice, bueno, yo ya no voy a ser la que va a tener los recursos de esta partida, que es lo que querés con Zira. Se los voy a dar al Renekton. Voy a cambiar al Renekton y voy a hacer que 3-6-9 quede adelante de Zeus. ¿Esta estrategia funciona o no funciona? Bien, esto es buenísimo también. Todo esto es buenísimo. No importa que no hayan matado, no importa nada. Porque obligan a Tian a volver a defender la torre de bot. Toda la estrategia de T1 se basó en que la Zira no pueda recibir recursos. Toda. Toda la estrategia, ¿sí? Entonces, le empezaron a dar recursos a Honor. Esta jugada de Faker fue buenísima porque aparte le da la kill a Honor. O sea que le empiezan a no bolear porque toda la estrategia de T1 en este game es que Honor carree. A ver si la Nidale puede molestar a la Zira lo suficiente como para carrear. Buena ulti, pero no hay follow-up. Y ahora empezamos a ver, ven, como Tian campea al punto de que Zeus se tiene que ir de línea. 3-6-9 va a tener 725 de oro, una primera torre con 5 placas en top. Y el Renekton va a estar gordito. Entonces, esta partida es muy interesante porque se transforma en un quien carrea mejor. Por favor, el Renekton de 3-6-9 o la Zira de Honor. Un toquecito, ¿no? Porque los recursos de los equipos estaban muy distribuidos a un punto en el que no había conflicto entre ellos. Sino que simplemente se estaban partiendo la torta de todo. El Draven, stackeaba, stackeaba, stackeaba. 3-6-9 comete un error tepeando a Bot para intentar matar a Faker. Faker se escapa. Cuando no, Chucky Lopfe chequea la jungla. Le sacan no solo la pasiva, sino que se queda la kill a Honor. Y eso fue importantísimo porque si Draven canjea la pasiva ahí, después de estar stackeando toda la fase de líneas, tenés un problemón. Tijuana acá propone otro dive. Y Honor de nuevo. Van a ver. Bien. Marcan una. Y no mucho más. Lo que quiero que vean acá es la ulti de Keria. Hay una pelea en Dragón, minuto 18. 3-6-9 intenta ganar el flanco. Lo que tienen que entender acá es que el único objetivo de Tijuana es que no gane el flanco 3-6-9. Keria mete una ulti cuádruple. Honor mete un buen damaje ahí. Y terminan matando y ganando la fight. Y ahora sí, Tijuana empieza a despegar en oro. Cosa que hasta ahora no habían podido hacer. Porque el oro lo tenía el Renekton. Entonces como que venía compensando el oro del Renek. Contra el oro que tenía de ventaja Honor. Pero acá como que ya lo logran. Acá si hablamos de quién tiene que cargar. Lo que hace Honor es increíble también. Miren la play. El chobón flashea. Le mete el combo a Jackie Love. Lo deja casi sin vida. Faker lo liquida. Faker mata a Tian. Ganan la fight. Y ya tenés 5k de oro de ventaja. Van a ser el Baron. Consolidan una ventaja de 10k de oro. Y acá uno pensaría que la partida está acabada. Tijuana tiene ventaja de rango. Esto por favor gente. Disfrútenlo. Porque esto es lo de Champagne. Tijuana nunca. Nunca. Comitea una pelea. ¿Por qué? Porque tiene ventaja de rango. ¿Qué hace? Usa los Minion Cannon con Baron. Y el Poke. Para ir desgastando al rival. Cuando le sacan suficiente vida a un objetivo. En este caso va a ser a Tian. Fíjense la interacción entre el slow de Ashe y la lanza de Nidale. Toman el objetivo. Sin problema. Sacan a Tian de la pelea. Toman el inhibidor. Bien. Tijuana sigue pokeando. Sigue desgastando. Toman el objetivo. Sin necesidad de pelear. ¿Y qué habíamos dicho en el draft? Que los peligros cuáles eran. El flanco de Renekton. Porque la iniciación de Nautilus era muy mala contra la compo de Tijuana. Pero Tijuana básicamente va avanzando tranquilos. Listo. Van tomando los objetivos sin necesidad de pelear. Fíjense. ¿No? Como van desgastando a los rivales. Y Renekton encuentra el TP por el flanco. Renekton tira el TP al flanco. Una sola vez que lo encuentra en la partida. Una. Y hace un desastre. Un desastre total. Y en un lapso de dos minutos. Topisport pasa de perder por 10k de oro. Hace el Nelvaron obviamente. A perder por 3. Igual de todas maneras usa el Poké para seguir tomando objetivos. Fíjense. ¿No? Como es el método. El método no es pelear. El método es desgasto. Cuando uno tiene poca vida se va. No sigo la pelea. Sino que aprovecha la ventaja de HP para tomar el objetivo. Y se acabó. En este caso el Poké se lo comieron el Corki y el Nautilus. Se viene una pelea final en el que 3-6-9 intenta flanquear. Lo enganchan en el blue. Colapsan a 3-6-9. Realmente la diferencia de oro son 2k. Pero lo que es importante entender en este game es que todo el oro estaba en el Renekton. Literalmente. Todo el oro. Entonces si encontrabas el flanco de Renek se acabó la cuestión. Porque el resto de Topisport estaba muy mal en oro. El que la estaba rompiendo era el Renek. Lo encuentran en el Renek. Y obviamente se gana la tercera partida. El cuarto game es maravilloso man. Maravilloso porque Faker te saca un Yasuo en toda la cara. Y esto tiene una explicación muy muy viola. Que es básicamente el tema de pick y bans. Cuando vos baneas Tristana. Y baneas acá el Asir. Cuando vos baneas Tristana. Baneas Sena. Las opciones en A1. Son o Rumble. O Corki. Podés piquear Sira. Podés piquear Leona. Podés piquear alguna otra cosa. Pero Rumble o Corki en A1 serían como los picks clave. ¿Qué hace T1? Banea el Yone. Que es el counter pick que se le saca a Corki. Entonces el razonamiento de T1 acá es. Yo baneo Yone y baneo Tristana. La sensación que da esto. Es que no hay buen matchup en contra de Corki. Como no hay buen matchup en contra de Corki. Baiteo a Topisport para que tome el Corki en A1. Que es efectivamente lo que Topisport hace. Piquea primero Corki. Y T1 contesta con dos de sus mejores campeones de lejos. Rumble y Cejuani. Y counter piquea al Corki con el Shazua. A todo esto Topisport tiene una compo que protege y desengancha muy bien. Contra una compo de T1 que puede iniciar. El poco engage que tiene Topisport es Leona. Sasha. Pre-level 6 sufre un montón. Después del level 6 contra Leona se ríe un toque. Pero Sasha en contra del rango sufre un montón. Entonces pre-level 6 Shazua, 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 Shazua. La pasan medio como el orto. Pero acá T1. Nada. Esto es cine, gente. Prepárense porque esto es cine. El Shazua de Faker. Es cine. Tian vuelve a hacer lo que hizo todos los games. Con Ivern. Todos. El guarda en BlueSide. Invade de Tribus por el push de bot. Pero esta vez Honor llegó primero. Y lo tiene preparadísimo esto. Se lo hizo la primera partida. Y Honor dijo, no me lo volvés a hacer más. ¿A los otros equipos se los hiciste más de una vez? Bueno, a mí no. Entonces acá termina habiendo una primera sangre para una Sasha. Que parece una boludez. Pero no lo es. Porque Sasha pre-level 6 era una mierda. Ahora. Punto importante. Van a ver en el minimapa en este momento. Y en todo momento, incluyendo las primeras tres oleadas. Que Faker ganó el push de mid toda la partida. En un matchup rango contra Mele. Faker ganó el push de mid toda la partida. Y Honor llegaba al lugar donde Tian quería hacer la play. Todo el game. Entonces, este game fue tremenda papeada a nivel estratégico de T1. Tremenda. Tremendo Faker con Yasuo. No erraba un torneo. Un torneo. Un tornado. No perdía nunca el push de mid. Era una absoluta locura el Yasuo de Faker. Acá, para mí, T1 se manda una cagada. Porque Honor erra la ulti. Y Kerry arranca la fight con menos de la mitad de la vida. Entonces, Faker se tiene que flashear para terminar de liquidar a Krem. Pero es una pelea dudosa, digamos. Para mí. 3-6-9 es cierto que lo hace muy 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 bien. Porque se lleva la marca de tres personas. Dura mucho más, obviamente, que el rumble. En cantidad de gente que te está pegando versus cuánto duras. Y acá el amor de Jackie. Tira sus juguetitos, ¿no? O sea, Jackie Love lo hace muy bien en esta fight. Yo creo que Goom acá tira el flash pensando que Jackie Love no tiene el barrier. Pero lo tiene. Es casi un penta. Casi un penta y exterminio. De todas maneras, T1 ya venía volando del principio. No solo por la kill de Sasha, sino por lo que les digo. Sacaban placas en bot. Sacaron cuatro placas en top. Y Faker tenía todo el tiempo el push de mid. Entonces Honor jugaba como quería. Y en minuto 16 Honor le saca 50... 50 minions, ¿no? No, 60 minions. Una locura. Alivan. Una Sejuani, man. Una Sejuani. 60 minions arriba. O sea, es lo que cuesta bajar a la chancha ahora. Esto creo que es de lo más que vimos en este torneo, ¿no? El colapso a Zeus en top pasó muchísimo. Acá igual Zeus fue respetuoso con la wave. Se quedó atrás. Igual lo colapsan. Igual lo matan. Pero mientras hacen esto, Faker está tomando la torre de bot. ¿Sí? Y fíjense que inmediatamente después de esta jugada, Faker se va a top y toma la torre de top también. Son dos torres en solitario para Faker. Y ahora pullean todos lados. Básicamente tiran el heraldo en mid, que lo tenía el rumble. Y presionan top al mismo tiempo. Esto es jugadísimo. Esto es solo porque Rakan está con Sasha. Si no está play, no se puede hacer. Por la distancia a la que Rakan puede saltar. Pero de nuevo ahora tienen toda la presión de mapa para ellos. Sin lugar a dudas. Esto es greedy por parte de Top Esport. Tratan de tomar la torre con 3 de T1 defendiendo. Me parece a mí un poco greedy, la verdad. No sé bien por qué tomaron esa call. Como de desesperados totalmente por la torre de mid. O sea, entiendo que ya es minuto 20. Y que salió un alma de fuego, ¿no? Y T1 tiene los dos primeros dragones. Entonces el push de mid es muy importante para contestar los objetivos. Pero no es la manera. Y acá Zeus se la saca. Fíjense esto. Jackie Love después de la cuadra kill. Zeus lo encuentra con la ulti. Lo fuerza a gastar la E. Una vez que Jackie Love gasta la E, Zeus le flashea en la cara. Le tira la E, la Q y lo barre directamente. Zeus saca la de carry de esa pelea. Que es una de carry que va ultra fedeado. Les realpea un montón. Faker encuentra a Lieber con la ulti. Buen también muro de viento. Fíjense, Faker casi no tiene vida y juega siempre alrededor del muro. Anula el corki. Matan. Y acá a T1 nada. Pasa la escoba. Y básicamente gana el partido en esa play. Sobre las opiniones de este torneo. Para mí es un torneo que sí tenía importancia. Se notó en la alegría de los jugadores de T1 cuando ganaron. Es un torneo que fue ultra difícil. Jugaron los mejores del mundo. Y que los únicos que dicen que no tiene importancia son los fans de los equipos que perdieron. Que es normal. A nadie le gusta perder. Pero bueno, a veces se pierde. Por suerte T1 en los torneos que tiene la palabra mundial en él. Viene muy bien últimamente. Más allá de que en el CK claramente no es el equipo que domina. Como bueno, Top Sports tampoco dominó la LPL el año pasado. Y lo que vi jugar a Top Sports de este torneo es de las veces que más disfruté LOL en toda mi vida. Porque hay equipos que dominan a través del macrojuego. Y de un juego lento como Genji. Que aunque es increíble y da para analizar un montón. Se vuelve súper aburrido. Pero Top Sports dominó de una forma totalmente dinámica este torneo. Como las rotaciones de Tian fueron buenísimas. Meiko fue buenísimo. Las rotaciones en early game. La ejecución en fights. Top Sports. Este torneo realmente se ganaron un fan. Yo soy fan de Top Sports ahora además de T1. Porque me encantó como jugaron. Me encantó el estilo de juego y como propusieron. A mí este torneo me parece que es súper importante. Porque básicamente fue súper difícil. Y juntaba a los mejores equipos del mundo. Entonces creo que T1 demuestra que está entre los mejores. Si no es que es el mejor. A la hora de que las papas quemen. Y haya que dar la cara en un torneo internacional de gran calibre. Obviamente para todo el debate de Golden Road de Genji versus no. Hay gente que opina que esto cuente. Y que por lo tanto Genji ya no lo puede tener. Y gente que dice que no. Porque el Golden Road es solo de torneos oficiales de Riot. Yo creo que para Riot esto no va a contar. Ya se los digo. Para ellos no va a contar. Pero bueno. Torneazo. Me la pasé súper bien con el chat y todo. Viéndolo, disfrutándolo. Fíjense lo contesto que están. De hecho creo que los vi festejar más. Este torneo que el Mundial. Fue tremendo. Les quiero compartir las imágenes de los festejos. Porque miren cómo estaban. Estaban re contentos todos. Mirálo a Coma. Coma está sacado, man. Cae corriendo. Los abraza a todos. Está así como loco. Contento y saltando. Están todos saltando. Se suma ahí un arabe. A saltar también. Y después nada. Van acá. Ponen todo el tema de la copa. Y todo. De ir colocando los triángulos. Todo me encantó también. Zarpado. Y los pipis están re contentos acá. Van a ver que... Miren. Porque acá... Van a ver a Aguma y Keri agitando a la tribuna. Miren esto. Están todos gritando. Tiguan, Tiguan. Miren a Aguma. Keri haciendo así. Me parece que Keri ve mucho fútbol latino. Y después hay unas entrevistas muy lindas en las que Keri dice que... O sea, él les pregunta, ¿no? Como qué sentiste siendo el último equipo de la LCK de nuevo en un torneo internacional. Y Keri dice, nosotros somos los mejores. No le tenemos miedo a nadie que nos enfrentemos. No importa ser los últimos o los primeros. Somos los mejores. Y cuando le preguntan a Faker cómo hace para mantenerse al máximo nivel durante tantos años. Faker casi está al borde del llanto acá. Miren esto. Es muy tierno. Es un pete. Está muy contento. Bueno, él dice que él puede mantenerse a un nivel tan alto por los fans y los compañeros de equipo que tiene. Para Tiguan esto significa un montón. Porque Tiguan... Después lo hacen firmar la cámara. Esto es re lindo también. Pero siempre, siempre a Tiguan, ¿viste? Si no están primeros en todo, de repente hay que desarmar el equipo. Son una mierda. A Kofen, ¿a quién cambiaría? ¿Quién se tiene que ir? Siempre es esa la pregunta. Así que me alegro de que hayan podido ganar esto. Buff de confianza para ellos. Y nada. Demostrando que siguen siendo los mejores. O que pueden ser los mejores cuando entienden el meta y se proponen jugar con toda. Gracias, gente, por compartir el torneo conmigo. Un gusto analizarlo para ustedes. Si llegaron hasta acá, les mando un abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!